Y bueno, de Misco, Guatemala, nos trasladamos hacia Retaluleu. ¿Sabe por qué? Bueno, allí precisamente vecinos se están organizando, bueno, como en muchas partes de Guatemala, pero en este caso es algo peculiar. Unos vecinos, pues están tratando de expulsar a una familia de origen hondureño. Sí, precisamente esta comunidad es una comunidad bastante unida, se conocen todos y no es porque sean de origen hondureño, sino por lo que han hecho, cómo o de qué forma exactamente han alterado la paz y la tranquilidad de este lugar, Santa Cruz, Muluá, Retaluleu. Está con nosotros nuestro equipo precisamente dándonos todo el informe. Mario Tumín nos habla al respecto desde, pues, la aldea Los Brillantes, como tú bien mencionabas, del municipio de Santa Cruz, Muluá. Vamos a conocer qué dice Mario. Buenos días. A raíz de un ataque en contra de un vecino de acá, de la finca Los Brillantes, del municipio de Santa Cruz, Muluá, Retaluleu, Los vecinos de este sector se han organizado y, pues, exigen la expulsión de una familia que, según ellos, está viviendo desde hace ya algunos días en las aulas escolares de la escuelita de esta localidad. Según se tiene entendido de parte de las autoridades, esta familia, pues, es la responsable de haber agredido brutalmente al señor Juan Tupul, de 57 años, cuando se dirigía hacia un servicio religioso. Una de las familiares de la persona afectada nos comenta qué fue lo que sucedió. Bueno, pues, viera que esta familia ha estado fastidiándonos desde hace aproximadamente un año. Entonces, hemos puesto denuncias con las autoridades, pero no hay respuesta. Entonces, llegó el punto de que esta familia hondureña intentó matar a mi padre. Gracias a la ayuda de la comunidad, lo ayudaron, no le pudieron hacer daño, no cumplieron su objetivo, pero siguen molestando. Entonces, ellos están refugiados en las aulas de la escuelita de los brillantes y la directora es la responsable de lo que está sucediendo porque ella, en lugar de llamarles la atención, los sigue defendiendo. No sé por qué motivo ella lo hace, pero esto nos llega a nosotros a hacer esto, porque las familias de aquí de Brillante ya estamos cansados de tanta violencia que estas personas hacen. Y no hay justicia, todo sigue impune. Queremos informarles de que el estado de salud de don Juan Tupul, pues, es todavía reservado y, por ende, los vecinos se han organizado para pedirle a las autoridades competentes a que se haga justicia y que esto no quede en la impunidad. La familia, pues, según se tiene entendido, es de origen hondureño y, pues, son los responsables de cometer diversas fechorías en este sector. Vamos a estar tratando de obtener la versión de la directora del establecimiento educativo para que nos dé detalles al respecto de por qué ella autorizó el alojamiento de estas personas en las aulas escolares. Con imágenes de Adán Tumín, reportó Mario Tumín. Mario, muchas gracias. Desde Retaluleu, este departamento, pues, que siempre nos da noticias en esta ocasión, pues, esta información bastante peculiar, bastante... Sí. Pues, contradictorio, ya en algunos puntos. Quieren expulsar a una familia, pues, de origen hondureño, acusada de fechorías y, además, de vapulear a vecino en Santa Cruz, Muluá. Como mencionábamos, no es el origen de la familia, sino que son los antecedentes. Exactamente. Bueno, Gadiel, bien lo mencionas y, bueno, habrá que, obviamente, dejárselo en las manos a las autoridades para que realicen las investigaciones. La violencia es obvio que genera más violencia. Sí vemos, y según la acusación de la señora, estos hondureños o esta familia hondureña golpeó, vapuleó a su señor padre. Hay que conocer, obviamente, la denuncia al Ministerio Público, a la Policía Nacional Civil y, a raíz de eso, ya se puede actuar. Nadie puede expulsar porque sí a una familia, sea o no originaria de Guatemala, sino que si la ley así lo indica, pues, ya lo podrán hacer. Pero, mientras tanto, denuncien porque tienen todo el derecho de hacerlo y que sean las autoridades las encargadas de sacar a estas personas si están alterando el orden de este lugar.